Bienvenidos a Manuel y Hermes, felices de poder compartir con todos ustedes y hoy prometemos una edición bastante especial, así que tienen que quedarse con nosotros. Así es, diversidad e inclusión será el tema que estaremos tratando en el día de hoy en esta edición muy especial, como dice Hermes, de Manuel y Hermes. Invitados muy especiales de la República Dominicana y sobre todo que hacen un gran trabajo. Este es nuestro contenido. La Casa de Gobierno es de todas y todas. Me encanta saber que el pueblo dominicano está involucrado en temas tan importantes. Los legisladores dominicanos todavía tienen una mentalidad muy atrasada. En más de cinco textos, la Constitución de la República Dominicana establece respeto a la dignidad. Ser abogados activos en todo el mundo. Las acciones dicen otra. No a salir del clóset, hablar sobre eso. Apoyan la expresión de la sociedad civil. Bueno, iniciamos esta edición especial. Y qué bueno conectar, aunque sea no de manera presencial, pero siempre muy presente en el corazón de toda la República Dominicana. Un gran amigo de este programa y de la República. Por supuesto, Wally Brewster, que está con nosotros y definitivamente ha dejado un gran legado en la República Dominicana con el tema de la diversidad y la inclusión. Wally, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Y tú sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Siempre es un gratísimo placer verles a ambos y saludar a todo el pueblo dominicano. Por supuesto. Hoy tenemos una edición, Wally, hablando de la diversidad y la parte de la inclusión. Y recordamos en República Dominicana el gran trabajo que hiciste y que todavía desde tus redes, cuando visitas también el país y desde donde te encuentras, siempre le das una gran importancia a este tema. Cuéntame primero, cuando ya te anunciaron que venías a República Dominicana en aquella ocasión, cuando te desempeñaste como embajador de los Estados Unidos en República Dominicana. Tomaste una gran decisión al anunciar a toda la República Dominicana, quizás una noticia que muchos la tomaron de sorpresa, pero otros la tomaron con agrado. ¿Y por qué te digo esto? Porque vieron una persona transparente y una persona que realmente no guarda ningún tipo de hipocresía. Tener el tema de la diversidad presente en cada momento. ¿Para ti qué significa en esa ocasión como embajador, en tu trayectoria de diplomático, qué significa para ti y qué tan difícil también fue llevar este tema? Creo que es muy importante siempre recordar quién uno es y sentirse orgulloso de cómo el Señor nos ha creado. Para Bob y para mí resultaba muy importante lograr avanzar los intereses entre ambos países. Entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Pero más que nada, representarnos como somos y en ese momento en representación de nuestro presidente Obama y de los Estados Unidos. Amigo Brustel, le preguntaba, y tengo un gran interés cuando escucho que menciona el tema de ser transparente y menciona al presidente Obama. ¿Fue esto una política de gobierno de los Estados Unidos tratar el tema LGBTI en República Dominicana o fue una decisión personal? Estos valores realmente representaron los valores no exclusivamente del presidente Obama, sino de todo el gobierno en ese momento. Y fue una política que se aplicó en todo el mundo. Fue en ese momento de la administración Obama como lo es ahora con el presidente Joe Biden. Pero también era sumamente importante para nosotros representarnos con toda transparencia y representarnos en ese momento a nombre de los Estados Unidos. Así es, usted y Bob han sido y son personas muy carismáticas en República Dominicana. Inclusive cuando estábamos en la formación de la producción de contenido de este programa, de esta edición, cuando mencionábamos su presencia, las personas se ponían muy felices de saber que iba a estar compartiendo con nosotros. Existe la parte de la alegría, existe la parte también de la amargura. Para usted, como en el momento que fue embajador de los Estados Unidos en República Dominicana y lo que representa en cuanto a poder ser un embajador de los Estados Unidos, ¿le marcó en algún momento los comentarios que probablemente no eran tan agradables de ciertos grupos o simplemente esto era ignorado por usted? Yo no creo que se puedan ignorar comentarios que emitan juicios o que sean homofóbicos o que sean de índole racista. Creo que la parte más triste para mí fue que en la Constitución de los Estados Unidos, así como en la República Dominicana, se establece que toda persona es igual bajo la ley. Sin embargo, las personas quieren esconderse detrás de la religión o detrás de creencias, opiniones personales para determinar quién tiene derechos y quiénes no. Y la idea de que alguien, uno, usaría la lengua desigual, pero dos, también quieren denunciar a su hermano y hermana en la República Dominicana o en los Estados Unidos o en lo que sea, los mismos derechos bajo la ley que tienen, solo porque no creen en quién es y quién es, a mí, es una de las cosas más no-christianas que yo nunca podía experienciar, lo que fue triste. Pero lo triste de todo esto es que existan personas que quieran negarle esos derechos a otros o que quieran utilizar, emplear un lenguaje de odio simple y llanamente porque no crean en que esa persona es como es. Eso me genera tristeza. ¿Cuál ha sido y cuál fue su gran legado en República Dominicana con el tema y qué le faltó, que siente usted, que no pudo lograr hasta que llegó su mandato para llegar a lo que fue el calendario de trabajo establecido en favor de las personas que quizás muchas personas llaman en minorías, pero siempre tengo un dato con el tema de las minorías que si sumamos todas las minorías se van a convertir en mayoría, pero ¿a usted qué siente que le faltó para tratar el tema y usted qué siente que logró de manera satisfactoria con el tema? Yo espero que una de las cosas que hemos logrado fue mostrar a los que hemos logrado que la gente ha visto que somos buenos seres humanos, que vivimos nuestras vidas como todos los demás, pero también que lo que hemos logrado no define todo lo que hemos logrado. Y espero que esas eran las cosas que la gente nos recuerda, pero también espero que le damos a la comunidad LGBTQIQ West una oportunidad de discutir sobre las razones por las que son importantes. Yo realmente espero que lo que se recuerde de nosotros es que nosotros nos mostramos como somos, que somos personas normales y que la gente apreciara que lo que hacemos lo hacemos porque somos así y que no somos diferentes a los demás. Pero también confío que se haya entendido, que le brindamos la oportunidad a la comunidad LGBTQIQ, a que la gente los conociera y se diera cuenta que no somos diferentes a otros. Así es. Recuerdo muy claramente cuando se hizo la bandera LGBTI en la embajada de los Estados Unidos y la iluminación de todo el edificio y veo que se mantiene esta parte y fue una iniciativa que llamó mucho la atención en toda la República Dominicana. ¿Usted recuerda ese día? Lo recuerdo muy claramente. Recuerdo el primer día que usamos la bandera del orgullo en la residencia de los embajadores de los Estados Unidos y eso generó mucha controversia. Incluso llegaron a decir que no teníamos el derecho a hacer eso. Pero sin embargo otras embajadas en República Dominicana han continuado con esta práctica y le hago la pregunta porque quiero presentarle acá en esta conversación que se une con nosotros Lilia Leticia Jorge Mera, quien es viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Una persona que tiene un corazón hermosísimo y sobre todo también que en un momento cuando inició un nuevo gobierno de la República Dominicana colocó la bandera del orgullo en su despacho y trajo también en esto un revuelo con muchísimas personas. Lilia, bienvenida. Aquí estamos con Wally Brewster y sobre todo nos sentimos felices de que también estés compartiendo esta conversación. No, muchísimas gracias por la invitación. Encantada, embajador Brewster. Somos amigos en Facebook. Ah, qué bien. Qué bueno. Nunca había tenido... Sí, sí, absolutamente. Sí, nunca había tenido la oportunidad de intercambiar o conversar con él. Me alegro muchísimo que estemos coincidiendo en este espacio y feliz porque me estoy identificando muchísimo. Lilia, cuando tú entras, por ejemplo, en la nueva gestión de gobierno, colocas la bandera en tu despacho, fue una decisión propia. ¿Cómo te sentiste cuando de inmediato todos los medios, la mayoría, las personas, comenzaron con sus opiniones? Sí. Bueno, me identifiqué muchísimo con el embajador porque sí se armó una controversia. Esas banderas, pues, yo las había recibido como regalo y decidí ponerla ahí y publicarla porque estoy en una posición en el Ministerio Administrativo de la Presidencia donde estoy trabajando con atención ciudadana. Sí, 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 sí. Y el Palacio Nacional es la casa de todos y todas. Claro. Y entendía que enviar ese mensaje de inclusión, de apertura, de que todas las personas pueden ser recibidas por mí en mi despacho sin ningún tipo de discriminación era importante. Yo creo que el colectivo LGBTIQ, así como otras poblaciones vulnerables, han sido muy discriminadas, muy invisibilizadas en nuestro país. Y quise mandar ese mensaje y, bueno, se armó el revuelo que se armó. Y, como decía el embajador, es imposible ignorar esos comentarios de odio, ataques personales, homofóbicos. Era difícil, pero también recibí como mucho apoyo. Claro. Otros ministros comenzaron a copiarte y a llevar la bandera. Embajador Brewster, usted se enteró en noticias, porque sé que siempre está muy pendiente con los temas de República Dominicana, cuando sucedió este hecho de esta viceministra que tiene valor y, sobre todo, que tiene una gran formación académica. Sí. No, absolutamente, recuerdo. Y, uno, agradezco y también respeto a ella por lo que hizo, pero también creo que recuerdo y pude adicional en las redes sociales sobre cómo orgullo que estaba para ver su acción. Sí, claro que lo recuerdo muy bien. Y realmente la admiro. Me sentí muy honrado con esa actitud de ella. E incluso retuiteé esas imágenes, porque creo que debemos sentirnos orgullosos de que ella tomara esa actitud y con ese valor. Así es. Y es muy activa también en el Twitter, así como lo es usted. Por ejemplo, recientemente, Leticia, vi que pusiste diversidad e inclusión son mucho más que dos términos de moda. Contiene la clave de la creatividad que necesita el mundo post-pandemia para prosperar colectivamente. Así es. Sí, yo creo que eso fue un artículo que vi. Me pareció interesante compartirlo, porque expresa, creo que el COVID, que ha sido fatal, ¿verdad? En todos los sentidos, en la humanidad, social, económicamente, humanamente. Creo que el COVID también ha presentado una oportunidad. Una oportunidad de innovar y cosas que tenemos que mejorar, tanto desde el gobierno como desde el sector privado. Y ese artículo hablaba de la importancia que tiene que tanto desde el sector privado como desde el sector público sea más inclusivo y se integre a todas las personas sin ningún tipo de discriminación en búsqueda de solución de los problemas que tenemos años arrastrando. Y yo creo que aquí hay algo que hay que todavía seguir explotando, que es el tema de que las marcas, el factor económico, que incluso vi el otro día que iba a ver como un webinar sobre ese tema, cuál es el impacto económico que tiene el no ser un mercado inclusivo. El que, tú sabes, eso tiene un costo y es importante que eso lo empecemos a hablar y a comentar. Y además la diversidad enriquece las soluciones, porque es que tú no puedes llevar bienestar a todas las personas dejando a ciertas personas o poblaciones fuera de las soluciones. Y tanto es así que sé que también, Wally, estarás de acuerdo en que se debe trabajar y en hacer que los demás que no tienen esa conciencia entiendan de que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Así mismo. Así es. Así es. No, es, as the vice minister says, you know, we've done many studies and shown how economies alter from their opportunities when they don't include everyone in their economies. Ciertamente, como lo ha dicho la vice ministra, y se han hecho muchísimos estudios que demuestran que las economías no florecen como debieran cuando no toman en consideración a todos los que la componen. La cantidad extraordinaria de personas que han decidido mudarse a los Estados Unidos, esa gran fuga de cerebros, simple y llanamente porque entienden que donde están viviendo no pueden representarse como son, es algo que va en detrimento de las economías de esos sitios de donde se van. Así es. Y cuando habla de economía, es bueno resaltar que, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ en Estados Unidos tiene un gran poder económico para tomar grandes decisiones. Hay otros países que no lo son, pero podría decir, Leticia, y podría decir, Wallis, que quizás es por las pocas oportunidades hasta para prepararse que le pueden dar. Claro, claro. Aquí, como Estado, ¿verdad?, tenemos una gran responsabilidad de darle oportunidad, como dice el embajador Brewster, oportunidad a todas las personas para que estudien, señor. Aquí hay población LGBTIQ que son expulsados de, si no directamente la presión los excluye del sistema educativo. Y muchas veces del laboral también. También, iba para allá, iba por paso. Primero la escuela de educación y después el tema laboral. Es grave lo que está pasando. Entonces, hay que trabajar y yo me he propuesto también aquí, hay que hacer un gran trabajo a lo interno de los servidores y las servidoras públicas para entender y modificar la cultura dentro de las instituciones públicas y aceptar a todas las personas y promover el derecho a la igualdad de derechos y de oportunidades. Hay que hacer un trabajo interno para tú poder hacerlo fuera. Así es. Wally, yo recuerdo que realizaste también varias actividades para el tema de apoyo profesional a jóvenes, donde inclusive me tocó hasta en un momento ser maestro de ceremonia, donde anunciabas becas para apoyar a jóvenes para estudiar. Y fue una gestión muy activa, muy participativa, una gestión de un embajador que realmente perseguía en su momento de trabajo una agenda con sentido. Cuando tú comenzaste a elaborar como embajador e igual también como política de gobierno de los Estados Unidos, la formación y la capacitación de jóvenes, ¿qué pasaba por tu mente? Porque yo sé que de repente uno puede decir, bueno, sí, hay un grupo acá, pero quiero que sean más. ¿Realmente te quedaste con ese deseo interno de que se continúe esta política de apoyo educativa para los jóvenes? You know, I think that we knew if there was not advocates, it would not continue. Nosotros estábamos muy conscientes de que si no abogábamos por esto, ese proceso, esa política quizás no continuaría. But what pleasantly said about is that, you know, the LGBT community, but also the business community has understood the opportunity. I think there's still a tremendous ways to go, but in the Dominican Republic, I think there are businesses like the Marriott Corporation and others who understand the values of being an inclusive organization. Pero lo que me ha complacido agradablemente es ver que este mensaje llegó, que ha ido calando y que ya hay empresas incluso en el sector privado que han reconocido la importancia económica de ser incluyentes, de ser inclusivos. Empresas como la corporación Marriott, por ejemplo. Y eso le ha dado un impulso a la comunidad LGBTQI y es importante que se siga adelante en ese sentido. Bueno, un impulso también que realizaste durante la gestión de ser embajador fue la Cámara de Comercio LGBT en República Dominicana, que hoy como presidente está Jimmy González. fue una actividad que también fue bastante interesante y que ha dado la apertura también para que compañías puedan emplear a representantes de la población LGBT y sobre todo también que aporten económicamente con distintos proyectos. Sí. Y creo que eso es algo que es importante. Y en los Estados Unidos, las grandes corporaciones que son las corporaciones internacionales basadas en los Estados Unidos son miembros de la Cámara aquí en los Estados Unidos. Y eso es una actividad muy importante. Y puedo decir que aún en los Estados Unidos, empresas internacionales, empresas establecidas en los Estados Unidos, pero que son internacionales, han comprendido esa importancia y son miembros de esta Cámara de Comercio. Pero, como el vice ministro ha dicho, creo que es muy importante que a sociedades evolucionan, especialmente democracias, estamos viendo la Biden administration, pero también, como mencioné Manuel, otros países que voten el derecho a la gente para todos. Tenemos empresas ahora que se hacen decisiones en cómo gobiernos treat todos los individuos, o sea, si no investan ahí, si no expanden sus negocios ahí, o si no hay inversores que decidan si no quieren invertir en estos países. Pero, como lo dijo la viceministra, y eso es algo que estamos viendo cada vez más también bajo este gobierno del presidente Joe Biden, vemos que no solo como política de gobierno, sino que ya se está dando el caso de empresas que están reclamándole a los gobiernos o analizando cuál es la actitud de los gobiernos con respecto a la inclusión, con respecto a los derechos de todos. Y eso les hace tomar decisiones de dónde establecerse. Analizan cómo funcionan esos gobiernos en esos otros países y eso les hace decidir si pueden invertir ahí, si quieren invertir ahí, si quieren trabajar en esos ambientes. Y también quiero decirlo. I want to make sure I also, you know, add that it's not, and we're speaking of LGBTQI plus communities, but it also is inclusion of women, inclusion of other minorities, people of color, inclusion of people from other cultures, inclusion of people of other religions, Entonces, va a pasar por la pérdida que la humanidad es humana y los gobiernos y industrias están ahora mirando a qué tipo de persona estoy haciendo negocio, con qué país estoy haciendo negocio y con qué son ellos. Pero quiero aclarar que cuando hablamos de inclusión no se limita exclusivamente a la comunidad LGBTQI+. Cuando hablamos de inclusión tenemos que considerar también otras minorías, personas de color, personas de otras creencias religiosas, personas con discapacidades, la inclusión de la mujer que es tan importante. Y eso es lo que está llevando ya al mundo empresarial a tomar esas decisiones, a examinar cómo los países, cómo los gobiernos de esos otros países abordan este tema, tratan la inclusión de todas estas personas antes de tomar una decisión comercial en esos países. Así es. Sí. Escuchando al embajador Brewster, estoy totalmente de acuerdo con él. Y como yo he trabajado también en temas de área de la niñez, yo también sé que los gobiernos también ven cómo tratan a la niñez. Los países ven antes de darle cooperación internacional a otros países, ven también el tema de niñez. Y ese es otro punto importante, qué tratamiento le está dando el Estado a ciertas poblaciones. Eso es muy importante y lo están tomando en cuenta. Yo creo que la gente le tiene miedo a los derechos. Sí. ¡Ay! Qué miedo. Igual que como los derechos de los niños, me acuerdo como ahora, yo sé que estoy mezclando los temas, pero creo que es importante hacer la analogía. Cuando estaba, una vez conocí a una miembro del Comité de los Derechos del Niño y ella decía, la gente le tiene miedo a darle muchos derechos a los niños, pero olvidan también, no hay que tenerle miedo a los niños, simplemente ponerle sus límites y guiarlos, pero no quitarle sus derechos. Igualmente, la gente le tiene miedo a que le den, di que le den, pero tienen esos derechos, no hay que darle, es garantizarlo lo que tenemos que hacer. Derecho a la comunidad LGBTI, porque hay que cuidar, ¿cómo que cuidado? O sea, mientras más tú garantizas derechos de todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad, se garantizan aún más los derechos de todos los seres humanos. Por supuesto que sí. De todas las personas, cuando tú garantizas derechos de mujeres, tú estás garantizando los derechos de todos los seres humanos, la persona LGBTI, a todas las personas, o sea que no hay que tener miedo a garantizar esos derechos de todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación. Y cuáles serían los retos, escuchándote hablar sobre eso que es muy cierto, sobre los derechos de cada población, pero cuáles serían esos retos, porque siempre decimos, vamos a frenar el estigma y discriminación, no podríamos trabajar para parar el estigma y discriminación. Claro. Tú sabes que me quería aprovechar también el espacio, de que cuando yo puse la bandera que me preguntaron, ¿qué usted dice de todas esas reacciones? Y digo yo, esto lo que está demostrando es la falta de educación en derechos humanos. Claro que sí. Que tenemos lamentablemente en nuestro país. Y creo que es una oportunidad para seguir trabajando con esos temas. Señor, a los derechos no le puede tener miedo. O sea, eso es una garantía de mayor seguridad para todas las personas. Entonces, hay que seguir educando, hay que dar la... Pero los pasos de este gobierno, por ejemplo, y escuchar una viceministra tan preparada, y quiero felicitar y decirte públicamente que te admiro bastante, porque, óigame, tener la preparación que tienes, la fortaleza y la fuerza también que tienes, y la seguridad en el tema de plantear tus ideas, que eso es muy importante, que eso es muy importante, como funcionaria pública, ¿cuáles son los pasos que tú consideras que como gobierno se debe dar para este tema de promoción, más que promocionar, de que ya llevar un mensaje directo hacia la población, de que se frene la estigma y la discriminación, y que haya una apertura para el tema de trabajos en el área laboral, para el tema también, como comentaste en algún momento, de que hay jóvenes que son prácticamente sacados, la parte de educación, quizás no por los directores o por los profesores, pero sí por el bullying que van recibiendo. Muchas veces también, hasta en el área de la salud. Claro, también, muchísima discriminación sufre la población LGBTI en esa área. Mira, yo creo que hay que continuar dando pasos de visibilidad. Ese gesto, que la verdad que yo nunca pensé que iba a tener esa reacción, ni ese impacto, es importante, porque tú estás mandando una señal desde el gobierno, de que todas las poblaciones son importantes y hay que darle su espacio también. Esos pequeños gestos que tú dices, no, no es mucho, no, es mucho, porque están totalmente invisibilizadas y discriminadas la población LGBTI. Y el presidente Luis Abinader, cuando vio esa reacción, ¿qué dijo? Te llamó, pero ven acá, ¿qué pasó? No, nadie me llamó la atención. Al contrario, entendieron que era un mensaje positivo de que la casa de gobierno es de todas y todos. Y déjame decirte, bueno, otra viceministra del Ministerio de Planificación y Desarrollo, como Laya D'Hotel, que es otra gran aliada, también puso su bandera y otras personalidades más del ambiente de gobierno. Y la primera dama, señores, también, ha recibido parte del colectivo LGBTI. Y esos son mensajes importantes que se mandan desde el gobierno. Es un inicio. Hay que continuar, continuar. Pero creo que ha sido como que importante todo eso. Wally, como diplomático, ¿qué mensaje le envías en este momento a toda la República Dominicana, y sobre todo con el tema de la diversidad y la inclusión? Bueno, en cuanto a equidad e inclusión, el mensaje realmente es que el gobierno pueda, que la gente comprenda que ese gobierno está ahí para brindar equidad, para ser inclusivo. Es realmente desafortunado que el margen parece ser lo que la comunidad religiosa que está contra las LGBTQI. Es realmente desafortunado que el matrimonio se entienda desde la óptica de lo que el liderazgo religioso que está en contra de las comunidades LGBTQI y lo definen. Y no es la solicitud de caminar en la isla de la iglesia o de cambiar tus opiniones religiosos sobre los individuos LGBTQI. Es una solicitud de decir que solo queremos ser tratados igualmente bajo la ley y ser protegidos por nuestro gobierno. Y la solicitud no es que aquellos que tienen una creencia religiosa que no comulgue con las comunidades LGBTQI la cambien, o que permitan, abran las puertas de las iglesias para que una pareja pueda casarse dentro de la iglesia. Lo que se solicita es que esas personas, esas comunidades, sean aceptadas y sean respetadas por lo que son. Y yo le diría a estos líderes religiosos que así como ellos no quisieran que los líderes de otras religiones vinieran a imponerles opiniones o a decirles cómo llevar adelante su actividad, que ellos tampoco pueden imponer sus creencias sobre otros. Y como dice la viceministra, el gobierno es quien debe avanzar esta apertura, esta inclusión y debe enviar estos mensajes para que se entienda así. Leticia, ¿qué mensaje darías? No, quiero aprovechar una cosa. Con el tema del matrimonio, que el magistrado iba a decir yo, que el embajador Bruster estaba diciendo, hay que recordar que el matrimonio también es una institución de derecho civil, no está exclusivamente vinculado al tema de las religiones. O sea que por ese lado es importante que en algún momento se garanticen los derechos de las personas LGBTI a contraer matrimonio o formalizar la unión de cualquier otra forma. Entonces mi mensaje final es no le tengamos miedo a los derechos. Los derechos siempre son positivos. Los derechos de las personas LGBTIQ ya es necesario que se garanticen en nuestro país y que tengan las mismas oportunidades que todas las personas a tener y disfrutar sus derechos en todos los sentidos de las palabras. Un placer enorme tenerte aquí. Un placer, embajador Wally, gracias por siempre abrir tus puertas y estar también cada vez que solicitamos una entrevista con Manuel Yermes. Desde la República Dominicana, un abrazo fuerte para ti. Te esperamos pronto a la República Dominicana. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por invitarme, por recibirme siempre. Señora Viceministra, muchísimas gracias por el trabajo que está haciendo. Y quedo aquí a la orden y a la espera de poder reunirme con todos ustedes muy pronto. Así es, un abrazo fuerte para ambos, gracias. Encantada. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos se une a esta entrevista la nueva directora de USAID en la República Dominicana y sobre todo también tiene temas interesantes para compartir con todos. Con una experiencia de 29 años, señores, el gobierno federal de los Estados Unidos y con una gran inversión económica que viene para la República Dominicana por cerca de 5 años. Estamos hablando cerca de 251 millones de dólares que serán invertidos en el país. Esto hablaremos cuando retornemos de los comerciales. ¡Gracias!